Buenos días, estimados estudiantes. A ver, Maricielo, ¿me escuchas? Maricielo, Melody, ¿me escuchas? Ya, gracias. Entonces, ¿estamos bien con el audio? Ok, muy bien, vamos a empezar. El curso Psicología, el tema Bases Biológicas del Comportamiento. Para nosotros, el comportamiento humano es un tema realmente muy, pero muy importante. Nosotros los seres humanos realizamos actividades. Algunas son crear, imaginar, razonar, pero otras son automatizadas. Como por ejemplo, tú me estás escuchando, sin embargo, no dejas de respirar, ¿verdad? Pero no te estás preocupando en esa situación, porque en forma automatizada ocurre en tu cuerpo. Entonces, quiere decir que existe una relación directa entre el aspecto biológico, fisiológico y tu comportamiento. Por ejemplo, ¿qué sucedería si nosotros tuviéramos un traumatismo encefalo-craniano? ¿Eso repercutiría o no en las situaciones de la conducta? Veamos nosotros, por ejemplo. Tenemos ahí, si tuviéramos un traumatismo encefalo-craniano, denominado TEC, moderado o grave. Nosotros podríamos tener cefaleas permanentes, vómitos repetidos y convulsiones, dilatación de pupilas, debilidad o entumecimiento de extremidades, dificultad para hablar, e incluso sombras en los ojos. Miren, aquí observen ustedes la figura, como el mapache. Muy bien. Entonces, vamos a ver hoy día el sistema nervioso, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema límbico y la plasticidad cerebral. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, es necesario entender que es un punto vital para nuestra existencia. cuando hablamos del sistema nervioso, cuando hablamos del sistema nervioso, debemos entender que es una red de tejidos altamente especializados, y que estos tejidos se encargan de funciones conscientes, como lo habíamos dicho, como el razonar, como el pensar, e incluso como movernos, ¿no? Ese movimiento voluntario que tienes, por ejemplo, para sentarte, para caminar, etcétera. los movimientos de los músculos, los movimientos de los músculos, ¿no? Cuando se da en forma automatizada, porque sabemos que el sistema nervioso puede trabajar en forma también automatizada, también vemos movimientos de los músculos, pero esos músculos internos, involuntarios, como por ejemplo, el ritmo cardíaco, para que se produza el ritmo cardíaco, la dilatación de la pupila, la homeostasis, el equilibrio del cuerpo. Y este sistema nervioso está conformado por células. La célula fundamental que es la neurona. La neurona, pues, son células especializadas en la resección, en la conducción de la transmisión de las señales, electroquímicas, ¿no? Y que además hay algo importante, estas neuronas participan en la sinaxis. Nosotros decimos, ¿qué cosa es la sinaxis? La sinaxis es la relación entre una y otra neurona. Es como que una neurona se focaliza y cuando tú haces siempre esas múltiples actividades, esa neurona focalizada, por ejemplo, has aprendido un tema de matemática y como siempre estás practicando, practicando, activándola, activándola, esa neurona que está ahí permanente, como que va teniendo sus ramificaciones. Y luego haces otra actividad, por ejemplo, estudia psicología, un tema nuevo y das practicante, practicando, y esta también va teniendo sus ramificaciones. Y entre ambas llegan a conectarse. Esa conexión entre una neurona, otra neurona, mientras sus ramificaciones, entonces, podríamos estar hablando de una sinaxis neuronal. Otra célula que conforma el sistema nervioso es la neuroglia o glías, que realizan funciones de sostén físico funcional de las neuronas, pero no participan en la sinaxis. Por lo tanto, recordemos que la sinaxis se da mediante los dos neurotransmisores. En el sistema nervioso existen más de 100.000 millones de neuronas, imagínense, y las neuronas pueden tener diferentes formas y tamaños. Pero hay algo importante que caracteriza a todas estas neuronas por más diferentes formas que tengan de... o tamaño. La característica es que tienen soma o cuerpo. Observa aquí en la lámina. Soma. El soma, correcto. Tienen, también llamado cuerpo, tienen las dendritas, observa las dendritas, esas ramificaciones, las dendritas, y tienen el axón. Aquí observa axón. El axón. ¿No? Y aquí tenemos el axón terminal del botón. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que las neuronas pueden tener diferentes clases, son diferentes clases, diferentes tamaños, diferentes formas, ¿no? Pero cuando se juntan, entonces estamos formando una sinaxis neuronal, cuando se interrelacionan unas juntas. Muy bien. Entonces, la estructura del sistema nervioso está subdividido de esta manera. El sistema nervioso, vamos a ver sus dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, vamos a ver el encéfalo, que se subdivide en cerebro, cerebelo, y tronco encefálico. Y la médula espinal. ¿Correcto? Pero hay algo importante que debemos saber del tronco encefálico, que a su vez se subdividen en el mesencéfalo, en la protuberancia, y en el bulbo raquido. Muy bien. Y el otro sistema nervioso periférico, es subdividen somático, donde están los nervios, tanto los espinales como los craneales, y el sistema nervioso periférico, tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, donde vamos a encontrar ese sistema simpático y parasimpático. Muy bien. Entonces, nosotros habíamos visto que hay algo fundamental, importantísimo, acerca de que la neurona es base, pues es una de las partes importantes del sistema nervioso. Y habíamos entendido que existen clases de neuronas. Dentro de estas clases de neuronas, según su función, vamos a encontrar tres. Las aferentes, que son llamadas también neuronas sensoriales. En el examen podríamos mencionarles las características de las neuronas sensoriales. Recuerda que son las neuronas aferentes. ¿De acuerdo? Y estas transmiten información del medio ambiente captada por los receptores sensoriales, no hacia el sistema nervioso. Pero también tenemos otra clase de neurona que es la efectoras. Las aferentes, en las cuales también son denominadas las neuronas motoras, que también podemos, después de venir en la evaluación, sobre las características de las neuronas motoras. Recuerda que son las neuronas efectoras. Estas transmiten información del sistema nervioso a los diferentes órganos. Músculos o glándulas también, ¿no? Por ejemplo, la del corazón, ¿no? Las glándulas endocrinas. Y, por último, tenemos que son las integradoras. Las interneuronas o neuronas de asociación son aquellas que comunican los sectores del mismo hemisferio. O incluso también de ambos hemisferios. Pero relacionan funcionalmente, ¿no? Se relacionan funcionalmente al sistema nervioso central. Eso quiere decir, estimados alumnos, que hay millones de neuronas de asociación que forman el cuerpo calloso. Bien. Entonces, vamos a ver ahora el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es importante porque, como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene distintas funciones, funciones complejas, como, por ejemplo, el pensar, el imaginar, el planificar, hasta las respuestas automatizadas, como, por ejemplo, mantener un ritmo cardíaco y el equilibrio. Entonces, el encéfalo se encuentra dentro de la cavidad craneana, está dentro de la cavidad craneana. Y la médula espinal que se aloja por el conducto raquidio dentro de la columna vertebral. Ustedes pueden cogerse y van a coger, van a poder sentir su columna vertebral, pero dentro de esa columna vertebral, que es como su casita que protege, está nada menos que la médula espinal. Muy bien. Y la médula espinal se aloja en el conducto raquidio, dentro de la columna vertebral. aquí podemos visualizar en el gráfico el encéfalo. Vemos el cerebro, podemos observar el cerebro, esa parte voluminosa del encéfalo que pesa como 1.350 gramos en personas adultas. Como ustedes pueden ver, tiene una textura rugosa, ¿verdad? Y también son como forma de giros y circunvoluciones. Pero si nosotros estiráramos al cerebro, lo estiráramos y no estaría así rugoso si no lo estiráramos como una pita, me diría más o menos tendría una extensión de 2.200 centímetros cuadrados. luego nosotros podemos observar aquí en la lámina el tronco encefálico y miren aquí el mesencéfalo, ¿vienen dónde está ubicado el mesencéfalo? ¿Dónde está ubicado el puente? ¿Dónde está ubicado el bulbo? Y fíjense dónde está ubicado el cerebelo, detrás del occipital está el cerebelo. Y aquí vemos obviamente el cerebro en su conjunto, ¿de acuerdo? Y también el diezencéfalo, miren dónde está ubicado el diezencéfalo, ¿correcto? Entonces el encéfalo es el componente más importante del sistema nervioso central. El encéfalo es el componente más importante del sistema nervioso central y lo forman los hemisferios cerebrales, es decir, el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, que son parte también del encéfalo los ganglios basales y todas las estructuras diezenfálicas como lo estamos viendo aquí porque el diezenfálico se va a dividir en el tálamo óptico, en el hipotálamo, en el epitálamo y en el subtálamo, ¿no? Entonces los sistemas se forman con algunas de sus diferentes estructuras, como también tenemos el sistema límbico, ¿no? Muy bien. Ok. Y en cuanto a la médula en cuanto a la médula espinal, vemos nosotros también aquí que hay subdivisiones entre ellas, la parte cervical, desde aquí que nace la médula espinal, la cervical, la toráxica, como ustedes ven, hasta hay diferentes colores para que puedan observar el lumbar y el sacro. Bien. Sobre el cerebro, el cerebro también nosotros podemos denominarlo como corteza cerebral y existen hemisferios. El cerebro está formado por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo y divididos por la cisura longitudinal. ¿no? 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 veamos aquí y tenemos el cerebro como habíamos dicho su peso aproximado es de 1350 gramos la mujer 1250 gramos aproximadamente tiene la cordera cerebral está protegida por las meninges tiene una textura rugosa replegada en forma de circulaciones y giros y separados en surcos o cisuras y estamos diciendo que el cerebro está dividido por dos hemisferios el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo ¿no? entonces cada uno de estos hemisferios tienen sus respectivas funciones por ejemplo el hemisferio cerebral derecho nos ubicamos en esta parte la lámina está enrosada para diferenciar solo para diferenciar entonces el hemisferio derecho nosotros vemos que tiene nos permite procesar una información perceptiva en paralelo es decir varias imágenes a la vez por ejemplo tú estás escuchando la clase seguramente me estás percibiendo en la parte superior con la cámara web pero al mismo tiempo estás viendo la imagen que está en el PPT entonces gracias a quien se permite esa información perceptiva en forma paralela gracias al hemisferio cerebral derecho ¿no? que permite tener varias imágenes a la vez percibirlo pero también nos nos ayuda a interpretar imágenes gestos mímicas incluso la prosodia y la pragmática del lenguaje este es este hemisferio nos permite tener la capacidad de entender sobre los sentidos de las metáforas las interpretaciones de los de lo que soñamos e incluso crear ideas ¿no? combinaciones de ideas está especializado en cuanto al pensamiento sintético y también algo interesante nos permite la percepción tridimensional ¿no? por ejemplo ¿a quién no le gusta ir al cine y ver las películas en 3D tridimensional? ah muy bien gracias a este hemisferio derecho que nos permite esa percepción tridimensional de las tareas espaciales de la imagen corporal de los rostros de las figuras de la posición del espacio y también nos permite la discriminación de colores y algo importantísimo del hemisferio cerebral derecho nos permite aquí es un hemisferio relacionado con el arte el arte en todo es decir las actividades artísticas como la comprensión musical la imaginación y creatividad y también se relaciona con la expresión emocional y otro punto interesante del hemisferio cerebral derecho es que como ustedes pueden ver aquí en la lámina tengo una manito que el hemisferio cerebral derecho nos permite tener el control de la mano izquierda el control de la mano izquierda es como cruzado y viceversa el hemisferio izquierdo nos va a permitir tener el control de la mano derecha muy bien entonces vamos a ver ahora el hemisferio izquierdo en el hemisferio izquierdo se procesa la información analítica paso a paso de la forma lógica lineal en este hemisferio izquierdo se procesa el lenguaje verbal es decir que vamos a tener la capacidad por ejemplo de la interpretación de los signos lingüísticos los componentes semánticos sintácticos y algo que ustedes están observando controla el lenguaje hablado es decir ahora estoy haciendo gala del hemisferio izquierdo controla el lenguaje hablado y también escrito es responsable del razonamiento de los problemas lógicos la habilidad numérica los cálculos los análisis matemático también nos dice que es la sede donde permite el control de las emociones los recuerdos de los nombres hechos días gracias a él vas a recordar tu fecha de cumpleaños los hechos anecdóticos que marcaron tu vida y como les vuelvo a decir controla el hemicuerpo derecho de las secuencias motoras complejas como por ejemplo el uso de la mano muy bien en cuanto a los lóbulos el cerebro tiene lóbulos y áreas corticales tenemos el lóbulo frontal que se relaciona con el control de los impulsos tiene la función de la capacidad nos ayuda pues a a tener la capacidad de juicio la capacidad de moverse el lóbulo frontal recordamos lóbulo frontal parietal occipital y temporal estamos hablando del lóbulo frontal que nos ayuda a elaborar el juicio el control de los impulsos a la capacidad de moverse de moverse de razonar a la resolución de los problemas y también importante al lenguaje a las emociones aquí en el lóbulo frontal como fue en ver planifica organiza razonamiento la personalidad de la parte ética y la memoria corto plazo lóbulo frontal muy bien en el lóbulo frontal nosotros vamos a tener prácticamente la zona motora la zona motora esta zona motora primaria es la integradora responsable del movimiento voluntario y también de la coordinación del control motor tenemos aquí dentro de esta lóbulo frontal tenemos una área prefrontal que es responsable de la actividad cognoscitiva superior y ustedes preguntarán que cosa es la actividad cognoscitiva superior se refiere a la capacidad de atender por ejemplo ustedes están haciendo uso de su capacidad cognoscitiva superior atender atender la clase memorizar pensar planear razonar incluso fijarse metas ¿no? yo quiero ingresar a San Marcos yo voy a hacer San Martín por supuesto que si todos ustedes van a ser San Martín entonces fijarse metas establecer propósitos solucionar problemas el control de las emociones la función ética moral todo esto se da en el lóbulo frontal y algo muy interesante estimados estudiantes aquí vamos a encontrar el área de broca observen aquí en la lámina área de broca ¿y por qué es interesante el área de broca? porque nos permite la encargada de la articulación del lenguaje entonces otra vez estoy haciendo la del frontal del óbulo frontal porque está el área de broca y estoy logrando articular el lenguaje y también encontramos otra área interesante en el óbulo frontal que es el exner encargada de la coordinación óculomotriz para la escritura y ustedes dirán ¿cómo es eso del óculomotriz? por ejemplo cuando tú escribes tus ojos siguen ese lineamiento hay una coordinación óculomotriz con la forma cuando haces la escritura y esto gracias a quién al área de exner que está ubicado también en el óvulo frontal encargada de la coordinación óculomotriz para la escritura eso implica que si hubiera una lesión un golpe fatal aquí en mi lóbulo frontal hubiera alguna lesión puede imposibilitar que la persona pueda llegar a escribir correctamente ahora se dan cuenta cómo la parte biológica está relacionada con el comportamiento por eso cuando sucede algún golpe en la zona de un encéfalo los médicos preguntan ¿en qué parte señora en qué parte su hijo ha tenido el golpe? y la mamá dice en la cabeza no pero dígame señáleme usted dónde pero por qué si digo en la cabeza no porque una cosa es tener un golpe aquí en el frontal otra en el parietal otra en el frontal cada uno de ellos tiene sus funciones entonces ahora ya estamos entendiendo lo importante de estas funciones y tenemos el óvulo parietal aquí nos ubicamos aquí en el óvulo parietal el óvulo parietal tiene también sus funciones importantes ¿no? es un área somatosensorial responsable del procesamiento de la información sensorial ¿no? y aquí vamos a distinguir el homúnculo de péncil que es una representación del cuerpo donde las áreas donde aquí las áreas tienen mayores receptores sensitivos de las manos es decir aquí en el parietal nosotros vamos a ubicar el tacto el tacto ¿no? muy bien y por eso es muy importante entonces va a permitir en esta área va a permitir el procesamiento de la sensibilidad corporal tanto el tacto la presión la temperatura y el dolor y también nosotros vamos va a estar es el encargado de procesar el esquema de la imagen corporal de calcular las relaciones espaciales de los objetos es decir vamos a poder tener la capacidad mediante el óvulo parietal de tener las nociones de cerca las nociones de lejos de arriba de abajo y en la percepción tridimensional y aquí vamos a encontrar nada menos que el área de Dejerín que es el responsable de la comprensión del lenguaje escrito es decir que si tuviéramos una lesión sería imposible poder comprender el lenguaje escrito su lesión provocaría dificultad incluso para localizar sensaciones ¿no? un golpe aquí de parietal de repente podría hacer que no logremos sentir alguna parte de nuestro cuerpo etcétera o alterar alguna parte de la de las sensaciones muy bien y ahora vamos a ver el óvulo occipital el óvulo occipital está aquí en la parte de atrás de la cabeza muy bien entonces el óvulo occipital por ejemplo una persona está caminando por la calle presuroso y de repente hay una casca de plátano y no lo percibió y se resbala se cae y se golpea entonces cuando trata de reincorporarse le dicen por favor se siente bien pero abre los ojos supuestamente está mirando pero no ve ¿qué sucede? que el óvulo occipital es el área visual entonces si hubiera una lesión produciría una ceguera central por lo tanto el óvulo occipital es responsable de procesamiento de la información visual por ejemplo la forma el color la distancia la profundidad la luminosidad ¿no? muy bien y ahora veamos el óvulo temporal el óvulo temporal está ubicado aquí ¿recuerdan jóvenes? aquí y miren está cerca al sistema al oído ¿no? está cerca muy bien el óvulo temporal justamente procesa esa área auditiva es el encargado del procesamiento de estímulos sonoros es decir ahora ustedes están con la situación de procesamiento de estímulos sonoros sus funciones están relacionadas con la memoria están relacionadas con la memoria por su cercanía al hipocampo ¿no? está cerca al hipocampo y aquí vamos a encontrar un área importante que es el área de Guernic que es el encargado de la comprensión del lenguaje hablado su lesión va a imposibilitar que la persona pueda tener esa comprensión de lo que escucha o incluso pueda llegar a tener una sordera central ¿no? entonces estamos viendo qué importante y qué funciones importantes tiene cada uno de estos globos por lo tanto el cerebro tiene que ver los dos aspectos la corteza sensorial y motor ¿no? como lo habíamos mencionado y ahora el cerebelo el cerebelo contribuye a que los movimientos sean uniformes y coordinados nos dicen aquí en la diapositiva ajá ¿dónde está el cerebelo ubicado estimados estudiantes está debajo del óvulo occipital debajo como ustedes pueden ver aquí en la lámina debajo está el cerebelo ¿no? es decir en la parte posterior del cráneo detrás del tronco encefálico acá está el tronco encefálico detrás está aquí muy bien y el cerebelo tiene una función también muy importante porque regula el movimiento controlado es decir el tono muscular la intensidad de la contracción muscular es decir para mantener la postura corporal ¿no? muy bien pero coordina también con la corteza frontal ¿se acuerdan que la corteza frontal también teníamos que ver con el movimiento? muy bien coordina el cerebelo con la corteza frontal la ejecución la ejecución de los movimientos con facilidad la precisión y obviamente haciendo que la persona pueda ser más diestra en sus movimientos ¿no? cada vez movimientos más perfectos etcétera es decir brinda un equilibrio por medio de sus conexiones del sistema vestibular ¿no? del equilibrio encargado de una sensación del mismo ¿no? y ¿qué pasaría si hubiera un daño cerebral? perdón un daño en el cerebelo entonces un golpe aquí la persona se estabiliza hay un movimiento descoordinado espasmódico una dificultad de aprender las secuencias de los movimientos por ejemplo ya no podríamos hacer esos movimientos especializados de nuestros pasitos cuando hacemos nuestros bailes que tanto nos nos encanta ¿no? muy bien aquí tenemos nosotros al tronco encefálico habíamos para recordar habíamos visto su estructura el mesencefalo la protuberancia anular o el puente de varolio el vulgo de raquillo también o médula oblonga ¿no? también tiene esos nombres ok veamos como observamos aquí en la lámina está el el tronco encefálico estos conforman el tronco encefálico está situado debajo del cerebro miren acá está el cerebro y está debajo el tronco encefálico correcto y se prolonga hasta la médula espinal ajá aquí se va a prolongar hasta la médula espinal ok y ahora veamos las funciones realizan la ejecución de procesos automatizados vitales ajá vitales es decir la respiración por ejemplo el ritmo cardíaco la actividad gastrointestinal por eso son vitales y nos ayuda también al control de los movimientos oculares también a la corrección de los reflejos visuales por ejemplo cuando tú tienes a cerrar los ojos cuando hay un de repente mucha luminosidad también auditivos incluso auditivos incluye el reflejo de orientación que es una respuesta ante estímulos por ejemplo novedosos como también los llamamos atención involuntaria ¿no? algo así un sonido de un momento a otro uno le causa en ese momento esa atención involuntaria entonces que se llama también o alerta ¿no? ahora es el punto el tronco es el punto de partida de formación reticular llamado FR ¿no? ¿qué significa? que es una red de neuronas cuyos límites son difusos y es responsable del tono cortical esos ciclos de sueño es decir el cerebro nunca descansa el tronco centrófico nunca descansa entonces y también de la vigilia ustedes por ejemplo en este momento están en estado de vigilia es decir están despiertos ¿no? y y mantiene la alerta en el encéfalo durante el sueño es decir nosotros podemos dormir pero nuestro encéfalo no está descansando está activado incluso durante el sueño y hablando de activado tenemos acá dos subsistemas de activación tenemos el SARA como ustedes pueden ver aquí el SARA que son vías aferentes que parten desde el tronco encefálico hacia la córtex y tiene una función importante de aumentar el tono cortical aumenta el tono cortical y despertar al individuo por ejemplo estamos ahorita en SARA estamos despiertos muy bien y la disminución del tono cortical produce somnolencia y estupor ¿no? si que hubiera una disminución ahora también tenemos el sistema reticular descendente SRD sistema reticular descendente entonces son vías eferentes que parten desde el corte frontal hacia el tronco encefálico y la médula ¿no? y tiene la función de subir o bajar voluntariamente el tono de los sistemas sensoriales o motores o neocortes esta aquí implica y ustedes dirán ¿qué cosa es la atención sostenida? por ejemplo en este caso ustedes están haciendo gala de la atención sostenida porque puedes estar durante una hora en permanente escucha ¿no? entonces estás haciendo gala de la atención sostenida selectiva cuando dentro puedes escuchar muchos estímulos alrededor tuyo pero tú estás concentrado estás teniendo una atención selectiva hacia un objeto específico o un hecho específico y también los estados provocados de relajación es decir que si hubiera una lesión en el sistema reticular descendente sería algo fatal porque nos puede producir el estado de coma ahora vamos a hablar acerca del sistema nervioso periférico el sistema nervioso periférico vemos ahí nosotros la lámina interesante ahí tenemos los nervios espinales y los nervios craneales ¿correcto? la la médula espinal es un cordón de fibras aquí pueden ver en la lámina un cordón de fibras que van a discurrir desde el agujero de aquí de las vértebras miren aquí desde el agujero de las vértebras cervical ¿no? desde la primera vértebra cervical ¿correcto? entonces de la base del cráneo es decir que desde aquí ya estamos está impartiéndose la médula espinal y va a llegar hasta el margen superior de la segunda vértebra lumbar y por lo tanto la médula espinal que está dentro de la columna vertebral es más corta que ella y mide aproximadamente unos 45 centímetros es una vía refleja que transmite información al sistema nervioso periférico ¿correcto? y también al encéfalo y viceversa ¿no? porque hay un flujo en la médula espinal se haya un organismo en que la médula espinal haya sido desconectada del encéfalo imagínese si es que lo desconectamos del encéfalo que es la parte importante del sistema nervioso sería una situación fatal ¿no? no sentirían los estímulos dolorosos no realizarían movimientos conscientes entonces habría entonces el sistema biológico que son importantes por ejemplo en este aspecto del sistema nervioso periférico tenemos los subsistemas el simpático y el parasimpático por eso gracias gracias a esta relación que existe nosotros podemos comer desechar excretas etcétera ¿no? entonces la parálisis del cuerpo va a depender de la ubicación del daño en la médula por ejemplo un golpe en la cervical en la cervical un golpe en lombar entonces por eso también los médicos nos preguntan usted tiene un golpe una caída ¿en qué parte de la columna se ha golpeado? uno se queda pensando ¿pero por qué? porque cada una de ellas tiene sus respectivas funciones por ejemplo la parálisis del cuerpo depende de la ubicación del daño de tal manera que si nos produciría un golpe aquí en la altura del cuello produciría una tetraplegia una cuadriplegia y si fuera la altura de la médula dorsal inferior o sea más abajo produciría una paraplegia entonces por eso es importante saber el funcionamiento de la médula espinal ¿no? muy bien y hablando de funcionamiento justamente este punto importante del sistema nervioso periférico el sistema nervioso periférico está formado por un conjunto de nervios que salen y entran del encéfalo o médula espinal recordamos del encéfalo y la médula espinal están conectadas se va a dividir en dos aspectos importantes el sistema nervioso somático o voluntario y el sistema nervioso autónomo o involuntario veamos el sistema nervioso autónomo o vegetativo muy bien entonces aquí en el sistema nervioso somático o voluntario en la primera parte nosotros vamos a ver como su nombre lo dice sistema nervioso somático voluntario es decir que controla movimientos voluntarios como por ejemplo cuando ustedes dicen vamos a tomarnos una foto todos posan para la foto y alguien dice pero sonrían uno sonríe cuando algo te causa gracia sin embargo tú tienes la capacidad de poder mover los músculos de la cara gracias a quien al sistema nervioso somático voluntario que te permite movilizar los músculos de la cara y también esqueléticos está compuesto por 12 pares craneales de 31 pares de nervios espinales con sus respectivas ramificaciones y el sistema nervioso autónomo vegetativo transmite entre el sistema nervioso central y los músculos involuntarios listos es decir que va a actuar de manera independiente el sistema nervioso autónomo va a controlar la automática de los órganos de las glándulas internas y va a intervenir en la emisión de respuestas vegetativas como por ejemplo que está conformado por dos ramas interesantes simpática y parasimpática por ejemplo ahora nosotros estamos atravesando un momento muy difícil de COVID-19 en donde nos han dicho que obligatoriamente debemos mantener distancia con las personas principalmente cuando salimos a hacer compras entonces imagínate que estás caminando por la calle o te vas al mercado y por ahí alguien se tropieza y tú ves que esa persona está cayendo encima tuyo y tú dices por Dios tengo que mantener distancia en ese momento recuerdas el virus y te pones palio se te dilata la pupila se te sale no sur se dilata la pupila te inhibe la saliva no puedes pasar la saliva se relajan los bronquios que no puedes ni respirar del susto que la persona está cayendo encima tuyo se acelera tu impulso tu ritmo cardíaco se inhibe la actividad digestiva por eso como que sientes que se te quiere regresar algo entonces eso es incluso hay personas que se ponen tan pero tan tensas que se activa el sistema simpático y termina misionando eso se produce por el sistema simpático por eso que es llamado generalmente un excitador porque activa el organismo para utilizar una energía en una situación de lucha de huida ¿no? y en cambio el sistema parasimpático es lo contrario es una situación de relajo por ejemplo ese relajo cuando tú te enteres pues ya tu sueño se cumplió y encuentres tu nombre al costado del resultado del examen de admisión y diga ahí Harold Guerra alcanzó vacante entonces se van a sentir felices ¿no? Jordan alcanzó vacante Giancarlo alcanzó vacante entonces ingresate a San Marcos cada uno de ustedes ingresaron a San Marcos muy bien entonces tu sistema parasimpático va a estar digamos activo ¿qué significa? generalmente es relajante ya estás contento echado en tu mueble todos te van a engreír oh San Marquino entonces tú vas a ver que se contrae la pupila hay una buena salivación tu ritmo cardíaco está lento tranquilo hay buena respiración ¿por qué? porque se activó el sistema parasimpático que es relajante reconstituye la energía es propio del estado de reposo y obviamente funciona en sentido contrario a lo que es el sistema sin muy bien ok y aquí tenemos el sistema límbico importantísimo también conocido como la sede de las emociones está formado por un conjunto de estructuras y núcleos como el hipotálamo está formado por el el la mía cerebral el hipocampo y el tálamo ¿correcto? muy bien ¿cuáles son sus funciones? está relacionado con las conductas motivadas el sistema límbico por eso es conocido como la sede de las emociones las emociones el aprendizaje los procesos de la memoria y se encuentra también en constante interacción con la corteza cerebral controlando funciones como apetito sueño temperatura la motivación sexual la agresión el miedo la docilidad entonces este este sistema límbico se comunica con las áreas del óvulo frontal ¿no? y va a posibilitar estrategias de autorregulación y control emocional importantísima función del sistema límbico el hipocampo por ejemplo el hipocampo participa en la formación de la memoria a corto plazo de largo plazo y también la memoria espacial las funciones del sistema nervioso vegetativo simpático y parasimpático que lo acabamos de ver y del sistema también endocrino ¿correcto? y está compuesto por varios núcleos que regulan procesos fisiológicos automáticos como el equilibrio interno del cuerpo la homeostasis el ritmo cardíaco y también regula importante las motivaciones básicas como el hambre la sed la regulación la temperatura la conducta sexual y la excitación emocional ¿correcto? ok y ahora vamos a ver aquí ¿qué entendemos por la plasticidad cerebral? el cerebro realmente es un órgano de una plasticidad fascinante ¿no? ¿por qué? porque es capaz de dedicar áreas no usadas por falta de un sentido a procesar la información de otros por ejemplo en el caso de que existe una deficiencia como la sordera los axones que habían llegado del nervio visual no encuentran competencia normal de ese nervio del nervio auditivo y sus conexiones se hacen fuertes es decir hay una situación como una ley de la compensación por ejemplo nos dice ahí la capacidad del sistema nervioso de asumir una reestructuración funcional de sus redes neurales a lo largo de su vida la experiencia y el aprendizaje modifican y posibilitan nuevas conexiones sinárticas permitiendo que algunas zonas neurológicas asuman total o parcialmente funciones de zonas dañadas por eso a veces cuando vamos por la calle vemos personas que de repente son invidentes no pueden ver sin embargo están tocando un órgano un piano y lo hacen excelente y uno dice pero si yo viendo no puedo diferenciar a veces las teclas a ver cuál es la que va a producir tal sonido do si fa y ellos sí porque hay una capacidad no solo estimulada de esa plasticidad cerebral de una ley de la compensación muy bien y hablando de eso vamos a entrar a lo que más le gusta a ustedes la adrenalina ok nuestros ejercicios veamos ahí ejercicio número uno chicos a ver todos contentos y felices porque eso es lo que nos gusta y nos produce adrenalina ¿verdad? vamos a ver nuestro ejercicio número uno y qué nos dice el ejercicio número uno nos dice Roxana es rápida para darse cuenta perdón para darse cuenta cuando a un gráfico le faltan detalles o tiene elementos más ubicados mal ubicados tiene elementos mal ubicados por lo que siempre aventaja a sus compañeros en el curso de dibujo técnico considerando la participación de los hemisferios cerebrales señale lo correcto uno la habilidad descrita se relacionan a la función del hemisferio cerebral derecho eso es verdad pensamos dos se evidencia el predomino del hemisferio cerebral izquierdo y tres las aptitudes predominantes en Roxana se explican por un procesamiento secuencial rápido de su observación muy bien a ver jóvenes razonamos pensamos y por el chat ustedes me responden ¿cuál sería la respuesta? la letra A la letra B la letra C o la letra D a ver en este caso el hemisferio cerebral derecho recordemos está especializado en la percepción global y no analiza la información el pensamiento sintético permite la percepción tridimensional el desarrollo de tareas espaciales es decir imagen corporal reconocimiento de rostros figuras posición en el espacio discriminación de colores actividades artísticas comprensión por lo tanto nuestra respuesta sería la letra A solo uno ¿no es cierto? muy bien luego tenemos otro ejercicio importante vamos a ver el siguiente ejercicio señale el valor de verdad o falsedad a los lóbulos en relación a los lóbulos cerebrales tenemos cuando Jaime trata de reproducir una coreografía por primera vez necesita su lóbulo frontal para elaborar la secuencia de movimientos correctos dos los hemisferios cerebrales permiten un funcionamiento cerebral eficaz por la integración de sus funciones de manera bilateral tres las neuronas se basan se basan bastan dice por sí misma para la asignaxis y de acuerdo a su función solo existen dos tipos de neuronas tenemos alternativa A las tres son verdaderas la B verdadero 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 falso y la C falso verdadero falso y la D falso falso verdadero muy bien vamos a solucionar este problema ok tenemos ahí la 1 cuando Jaime trata de reproducir una coreografía por primera vez necesita su lóbulo frontal para elaborar la secuencia de movimientos correctos esto es verdadero dado que se trata de movimientos complejos lo cual necesita de la dirección del lóbulo frontal dos que la existencia de lóbulos corticales en ambos hemisferios cerebrales permite una función cerebral más eficaz integrado a las funciones de manera bilateral debido al cuerpo calloso esto también es verdadero y tres las neuronas se bastan por sí misma para la asignaxis y de acuerdo a su función solo existen dos tipos de neuronas esto es falso porque existen tres tipos de neuronas las aferentes las efectoras y las integradoras por lo tanto la respuesta es la letra B ¿correcto? muy bien y ahora nos vamos a un último ejercicio la abuelita de María sufrió un accidente cerebrovascular ella entiende perfectamente todo lo que habla y narra de forma elocuente varias anécdotas del día sin embargo ahora le resulta imposible poder escribir escribir en su diario la dificultad de la abuelita podría estar relacionada con la lesión de área de Exner Wernicke de Gerín Broca ¿cuál de ellas? esto indica que tiene conservados que el área de Wernicke Hipocampo etcétera muy bien la respuesta en este caso es la letra A ¿no es cierto? la letra A muy bien chicos y ahora sí les voy a pedir por favor que me apoyen para la encuesta ¿de acuerdo? la encuesta del día ¿no es cierto? ¿no es cierto?